Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Susana Ortiz y estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo. En el video de hoy les enseño cómo hacer gelatina. Sí, ya sé, ya sé que es la cosa más fácil del mundo, pero en este video vamos a hacer gelatina dándole un toque divertido por si tienes alguna fiesta o simplemente tienes niños en casa y quieres hacer algo divertido en estas fechas. Pues quédate viendo que vamos a comenzar. Y para este video vamos a necesitar cosas súper sencillas. Y vamos a comenzar utilizando unos vasitos transparentes para que se miren los colores de la gelatina. También vamos a utilizar pues gelatina de diversos colores dependiendo de lo que tú quieras hacer. Y también estaré utilizando un budín porque necesitaba el color blanco. Y lo que le va a dar un toque divertido a estas gelatinas va a ser este plumoncito. Y lo primero que vamos a hacer es dibujar en estos vasitos pues caritas. Yo voy a hacer diferentes. No soy muy buena para dibujar, pero si ustedes son más buenos que yo para dibujar, pues le van a salir más bonitas. Y también vamos a estar utilizando unos ojitos. ¿A poco no se ven divertidas? Y bueno, por si no sabes cómo hacer gelatina, pues aquí te lo voy a estar diciendo rapidito. Es súper fácil y lo único que vamos a hacer es agregar dos tazas de agua caliente. Y luego le agregamos el polvito de la gelatina. Lo vamos a revolver muy bien hasta que veamos que no hay grumos en nuestra mezcla. Y después vamos a utilizar otras dos tazas de agua, pero ahora será fría y otra vez lo vamos a revolver muy 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 bien. Y ya va a estar lista para poner en nuestros vasitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que lo agregamos a nuestros vasitos, lo único que tenemos que hacer es refrigerar. También se me ocurrió hacer una idea de gelatina, de estos dulcecitos que en estas fechas se utilizan, que son unos dientitos o colmillos. Primero vamos a estar poniendo la capa amarilla y vamos a esperar a que esto se endurezca. Posteriormente le pondremos la capa naranja. Y por último vamos a estar utilizando el pudín. Para hacer este pudín, pues no les dejé cómo lo hice, pero es también súper sencillo. La verdad nunca había hecho, pero está fácil. Solo puse dos tazas de leche fría, agregué el polvo y lo sube mezcle, 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 hasta que quedó una consistencia pues un poquito más espesa y ya solo refrigeré. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tienes un evento, si tienes una fiesta o si quieres llevar algo, no sé, para los amiguitos de tu hija, pues ya tienes algo divertido y fácil de hacer porque es súper, súper, súper fácil. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero les sirva. Y si les gustó, no olviden regalarme su manita arriba y ayúdenme compartiendo este video con todos tus amigos. Y si eres nuevo en mi canal o aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video. Recuerda que todos los lunes y jueves hay videos nuevos. Y antes de despedirme, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Tengo Instagram y también tengo Facebook. Y bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias por ver. Les mando un besote. Nos vemos en el próximo video. Bye.